Hola, buena tarde. Bienvenidos a esta sesión inaugural del ciclo de conferencias Investigar en Comunicación Social. Hoy es la primera sesión de este ciclo de conferencias. Lo inauguramos. Es un ciclo de conferencias que está asociado al Máster en Comunicación Social, que es el Máster Universitario en Comunicación Social, que se imparte este programa desde el Departamento de Comunicación de la Universitat Pumpeu Fabra. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este ciclo, al coordinador del Máster Universitario en Comunicación Social, el doctor Lluís Cudina, y a Gemma Palá, que es la coordinadora también del Máster y becaria nuestra en el departamento. Por lo tanto, este ciclo de conferencias va a tratar, a partir de esta sesión inicial de hoy, va a tratar de dar un panorama general destinado a estudiantes e investigadores de lo que es investigar en comunicación hoy en día. La investigación en comunicación ha cambiado mucho últimamente, estos últimos años. Yo diría que ha evolucionado mucho, en primer lugar, el objeto de estudio, el objeto de estudio ha evolucionado, a la par que han evolucionado los tiempos, pero también ha evolucionado mucho las metodologías que se aplican para su estudio. Y os voy a dar cuatro ejes que creo que han cambiado mucho últimamente. En primer lugar, el eje de la innovación. De unos años a esta parte, se han renovado mucho las metodologías que se aplican en el estudio de la comunicación. Cada vez surgen nuevas metodologías diferentes de las que venían siendo tradicionales hasta hoy en día. En segundo lugar, otro eje que se viene cambiando mucho es un uso cada vez más frecuente de técnicas interdisciplinarias, es decir, buscar elementos de contacto, buscar elementos de colaboración, no solamente desde las metodologías y las técnicas que se usan tradicionalmente en comunicación, sino tendiendo puentes hacia otras disciplinas, como puede ser la psicología, como puede ser la historia, como puede ser la sociología o las tecnologías de la información y las comunicaciones. El tercero de los ejes que quería destacar es el trabajo en equipo. La investigación en medios, investigación en comunicación, tradicionalmente era un trabajo solitario, un trabajo parecido al que hacían los monjes en sus escriptoriums. Eso poco a poco va quedando como símbolo del pasado y cada vez se va imponiendo más un trabajo que incluya equipos de personas que puedan dar respuesta a esa interdisciplinaridad que se quiera aplicar. Y en último lugar, el cuarto eje que quería destacar es la internacionalización. En nuestro ámbito, en comunicación, al menos en el territorio español, era muy frecuente abordar objetos de estudio que tenían un limitado alcance dentro de las fronteras nacionales. Esto hoy en día cada vez está cambiando más y tratamos de enfocar el objeto de estudio, buscar objetos de estudio que tengan una repercusión a nivel internacional. Creo que buena muestra de todo esto nos va a poder ofrecer la intervención de hoy de nuestro profesor Javier Díaz Noci. Voy a hacer una breve introducción del profesor Javier Díaz Noci, solamente con algunos rasgos que quiero destacar de su currículum, que es muy extenso. No tendría sentido que repasarlo completamente, pero brevemente quería contaros lo siguiente. Como sabéis, la mayoría de vosotros, el profesor Javier Díaz Noci es catedrático de Periodismo, de esta casa, del Departamento de Comunicación. Él empezó, creo, su carrera, o al menos el primer tiempo de su carrera, está muy largo en la Universidad del País Vasco, muchos años, no recuerdo cuántos, 14 años. Yo tenía ya noticias de él cuando yo trabajaba a principios del siglo XXI en la Universidad de Rubio de Virgili, y recuerdo una de las cosas que recuerdo él, que era el editor jefe de la revista CER. Una revista que, a pesar de que no está en Scopus, en los índices, ni en EIS ni en Scopus, es una revista de mucho prestigio en España y que lo sigue teniendo. Y siempre que hablábamos de la revista CER, pensábamos en él. También tengo que deciros que es un pionero en esto que va a explicar en el estudio de los cibermedios y del periodismo digital. Y un rasgo también que comentaba con el coordinador del máster, Lluís Codina, el actual coordinador del máster, es que el profesor Javier Díaz Noce fue el anterior coordinador de este máster. En su versión anterior, que era el máster universitario en estudios avanzados de comunicación social, y fue él quien se encargó, digamos, del reenfoque de aquel máster en el nuevo máster universitario en comunicación social, mucho más enfocado en metodologías y menos en estudio de temas concretos. Un máster más metodológico. Me quedan solamente tres cosas para comentar de su currículum que quiero destacar. En un reciente estudio que se ha publicado de un ranking de los científicos españoles más citados, Javier figura entre los 3.000 científicos de todas las disciplinas, no de comunicación, sino de todas las disciplinas que hay pasando desde biología hasta física, matemáticas, filosofía, de todas las ciencias, está entre los 3.000 científicos más citados en España. Otro rasgo que quiero destacar es su pasión por el conocimiento, que le ha llevado a seguir estudiando, en este caso como estudiante de doctorado en otra disciplina, no tiene suficiente con la comunicación que está ampliando sus estudios en el ámbito del derecho. Y, por último, remarcar también que todo eso todavía le ha dejado tiempo para tener dos niñas preciosas que se llaman Irati y Aina. Y nada más. Muchas gracias. Os dejo con él. Espero que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Y los martes intento tocar un rato el clarinete. Bastante mal, por cierto, y para la desesperación de mi profesor. Esto es porque no me habéis oído tocar el clarinete. Si me oyeseis, el resultado no sería el mismo. Quiero agradecer también al departamento y a la coordinación de este máster, que me resulta especialmente caro por razones obvias que me hayan invitado y ser el primero que abre este ciclo de conferencias. Es una gran responsabilidad y con absoluta seguridad la voy a defraudar. O sea, que a partir de aquí lo ponemos todo a beneficio de inventario. Permitidme o permítanme ustedes comenzar con una anécdota. Debía correr el año 1994. Yo era un joven profesor. Sí, yo también fui joven, hace mucho tiempo de esto. Y buscaba un lugar bajo el sol. En un momento en que la Universidad Española estaba dominada efectivamente por los estudios locales, en el país basco, los estudios muy locales. Y en los estudios de periodismo y de comunicación, dominados más bien por las humanidades y fundamentalmente por dos disciplinas. Una me gusta más que otra. Perdóname, Carlos. Una es la historia de la comunicación y del periodismo. Yo soy doctor en historia. Y otra es la semiótica. Humberto Eco, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y buscando mi lugar bajo el sol, yo era profesor de redacción. En mi departamento la historia y la semiótica no les gustaban demasiado. El derecho les quedaba muy lejos. Creo que tampoco tocan el clarinete, así que yo era una especie de rara avis. Y leyendo la prensa, y luego es una historia que se repitió en otras facultades de España, empecé a ver que en los Estados Unidos, pero también en Europa, empezaron a hablar de American Online, de Mosaic, de la World Wide Web y de Internet. Internet ya se había inventado, pero la World Wide Web era muy reciente. Empezaron a hablar de lo que entonces llamaban periódicos electrónicos. Y entonces, junto con algunos otros colegas de la Universidad del País Vasco, me dije, esta es la nuestra, si no podemos ser los mejores, la semiótica es muy difícil, y la historia también, seamos los primeros. Es decir, fundamentalmente fuimos oportunos, o quizá fuimos oportunistas, leanlo como quieran, e intentamos agarrar el toro por los cuernos y decir, bueno, vamos a estudiar esto del perismo de Internet a ver qué es. En un momento en que conectarse a Internet era un horror absoluto, no había vídeo, las imágenes tardaban un siglo, todo era textual y todo era experimentación e ir a ciegas. En la Universidad Española, en la Catalanera no, que es diferente, pero en la Española sí, pincho, ironía, pincho, pincho, barra, ironía, cerramos el pincho, cerramos el tag, ¿de acuerdo? Había que pedir permiso al catedrático de turno, los catedráticos son muy suyos, no se puede nunca fiar de ellos. Entonces, yo fui a rendir pretensía al mío y le dije, fulanito, no voy a decir su nombre, fulanito, ¿qué te parece, sin molestarte mucho porque, a ver, tampoco puedo entrar yo en tus terrenos, estoy esto de Internet, me dijo, mande, le dije, no, esto de, ya sabes, el periodismo electrónico y esto que dicen los periodistas, y así, chorradas y bases de datos, me dijo. Y dije, bueno, vale, pues son chorradas y bases de datos, a ti no te importa que lo estudien, pero no vas a llegar a ningún sitio, estos son, ya te digo yo, pero estos son un rato, que paso suyo catedrático, estos son chorradas y bases de datos. Comentándolo con otros compañeros de Navarra, de universidades catalanas, de otros sitios, me dijeron, la historia es exactamente la misma. De acuerdo al cabo de unos años, las chorradas y las bases de datos se convirtieron en el periodismo en general y entonces les llevamos una cierta ventaja para desespero de algunos catedráticos ya mayores. Ahora, el catedrático mayor soy yo y supongo que la historia se repetirá, intentaremos que no, pero si veis que se repite, por favor, recordadme esta anécdota para intentar que la historia, en fin, no sea un bucle. Lo que hicimos fue unos primeros intentos para situarnos, aquí habrá españoles, y hay que incluir a los catalanes, lo siento, porque todavía somos el sistema público de universidades españolas, y no españoles. Los españoles, os sonará más este tipo de historias, pero los estudios de comunicación y sobre todo de periodismo estaban poco homologados, porque, en fin, lo que hacían los de física o los de sociología eran cosas muy raras, llenas de números y de tablas, que a nosotros ni nos iban ni nos venían. El JCR, esto que es, los índices de impacto, no digas tacos, y, en fin, nosotros contamos cosas que somos periodistas, ¿de acuerdo?, bonitas, y sin mucha profundidad ni datos, que son un coñazo. A mí me llamaban el enamorado de las notas a pie de página, ¿de acuerdo? Yo retrasé una tesis de un amigo íntimo mío, porque él decía que le era periodista y iba a hacer una tesis y no te asa a pie de página y sin bibliografía, porque, ¿para qué?, que es muy aburrido. Le dije, yo no soy tu hombre, de verdad, pero un abrazo y, oye, hasta otra y cuando quieras. Bueno, pero me vas a dirigir la tesis, pues no te la voy a dirigir. No, porque si nos queremos un lugar en el mundo, tenemos que buscar implantar, no sé si nuevos métodos y técnicas, pero al menos las que emplean nuestros compañeros de ciencias sociales y humanas, porque no hemos inventado nada nosotros, en todo caso ponemos el tema, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que estar atentos a lo que hacen otros colegas internacionales. Es más, deberíamos, y es lo que intentamos, estar en el panorama internacional, cuando el Ministerio y la GAUR y las instituciones de este país, lo de este país queda mejor, porque es como más indefinido, ¿no? Tienen dinero, o sea, nunca, en absoluto, ¿de acuerdo? Pero cuando las instituciones nos dan dinero, nosotros nos movemos sin vergüenza. En este panorama de la Universidad Española y de los estudios de periodismo, cuando yo estudiaba Derecho, me decían, claro, los de comunicación, ¿no os dais cuenta de que los estudios de comunicación llevan 30, 35 años en España, en Estados Unidos o en Brasil un poco más, dice, pero en Derecho llevamos 1.000 años sobre la faz de la Tierra, ahora ya 1.100, la universidad la inventamos nosotros. Si esto es ciencia o no, nos da igual, porque es un conocimiento sistemático, ¿de acuerdo? O sea, que solamente tenéis, pues, como 1.070 años por recorrer para llegar a nuestro prestigio. En este hándicap, pues, nos lanzamos al proceso mar de, bueno, que sea lo que Dios quiera y hablando inglés de aquella manera que los que me habéis sufrido en clases sabéis. Así que, naturalmente, los primeros intentos, pues, fueron muy descriptivos, ¿no? Estamos aquí, los catedráticos eternos no quieren hablar de chorradas y vas de ato, pero ya hablamos nosotros, que somos unos inconscientes, y, ala, nos tiramos al ruedo a torear a que estaba aquí ya y a ver qué sale, si no nos dan muchas cornadas. Así que, nuestro primer libro fue este, el periodismo electrónico, le pusimos este nombre, Información y Servicios Multimedia en la Era del Ciberespacio, con estos subtítulos tan rimbombantes que no quieren decir gran cosa o lo quieren decir todo, y aquí en este se acometimos todo, cuestiones legales, jurídicas, éticas, clasificación, taxonomía, todo lo que pudimos, ¿de acuerdo? Todo esto de una manera ciertamente superficial. Para nuestro alborozo, los americanos, que es nuestro gran referente, tampoco hacen las cosas mucho mejor. Lo que pasa es que, como son americanos y hablan inglés, llegan a una audiencia mucho mayor. Y los brasileños, con los que luego tuvimos contacto, tampoco hacían cosas muy diferentes. Y esto es una de las grandes ventajas que nos ha dado Internet, que podíamos conocer artículos y producción científica de otros casi en tiempo real, que se dice. Entonces, las distancias no eran tantas. Esto fue una ventaja y fue un reto. De hecho, con mis compañeros, singularmente con Coldo Meso, que ahora es profesor de la Universidad del País Vasco, nos lo planteamos como un reto. Es decir, bueno, nosotros nos lanzamos allá y, bueno, a ver qué pasa, hasta dónde llegamos. Bueno, quince años después, aquí seguimos, pero seguimos pensando a ver hasta dónde llegamos y qué es lo que hacemos y dónde tenemos que parar, ¿de acuerdo? Después, lo que intentamos es hacer algunos estudios de tipo práctico. La Universidad Española, las facultades de comunicación, en realidad, su embrión son las escuelas de periodismo, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que en las facultades de comunicación en España hay dos niveles. Los niveles, además, que los que sois alumnos de máster, creo que lo comentáis muy vívidamente, que son lo que ahora es el grado y antes la licenciatura, que básicamente es formación profesional, en el buen sentido de la palabra. Os preparamos para ser periodistas, cameraman o gestores de televisiones públicas o privadas, o directores de cine o productores de series de televisión, ¿de acuerdo? Por tanto, el tipo de conocimiento que se imparte es evidentemente práctico y muy normativo. Aquí, en el área del periodismo, el campo de la redacción periodística era, y en buena medida sigue siendo el rey, ¿de acuerdo? O sea que, de alguna manera, teníamos que estar también ahí. Y después, y sobre todo con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios de posgrado, máster y doctorado, se han convertido en preparación a la investigación, con lo cual yo creo que todos hemos notado esta enorme diferencia, este gap, ¿no?, de cómo hacer planos para un informativo a investigar las redacciones, ¿no? Ostras, ¿y esto cómo se hace, no? Y, además, con mucho menos tiempo, las carreras de comunicación, las licenciaturas eran de cinco años, ahora son de cuatro, ¿me acuerdo?, aunque seguramente las van a dejar en tres, ya veremos lo que pasa, y el máster es de un año, cuando en realidad debiera ser por lo menos de dos, de 120 créditos y no de 60. Que es una gran lucha que tuvimos. Así que se dan conocimientos mucho más abstractos, y, además, cuando algunos brutos como ellos se empeñan en hacer másters metodológicos y teóricos, pues todavía con menos asideros temáticos, mientras que la formación previa es muy puramente profesionalizadora, y eso está bien, ¿de acuerdo? O sea que nosotros tenemos otro hándicap que, por ejemplo, en historia o en derecho, que son las disciplinas que yo más conozco, no tienen. En historia todo es académico y en derecho todo es profesional, ¿de acuerdo? Es decir, un juez escribe artículos porque suben el escalafón. Pero, en cambio, un periodista no tiene, en principio, ninguna preocupación por escribir y, probablemente, ni siquiera leer artículos científicos. Con lo cual, aquí tenemos, digamos, otro hándicap. Así que, movidos por esto y por la necesidad de la promoción interna que valora tanto la docencia como la investigación, pues tuvimos que ir haciendo manuales de redacción periodística aplicadas a Internet sin que hubiese todavía libros de estilo, o sea que moviéndonos un poco también en el vacío. Todo eso en un terreno puramente nacional. Y sabiendo un poco que el mundo conocido y supuestamente civilizado se movía en los mismos parámetros, lo cual no sé si era un consuelo o no, pero empezamos a conocer el valor de una palabra que a alguna parte de nuestro departamento le produce urticaria, que es mainstream. Somos mainstream. Sí, ¿qué pasa? Hacemos lo que hace todo el mundo, como lo hace todo el mundo. Y esto para nosotros es un consuelo. No somos especiales, ni hacemos las cosas ni mejor ni peor. Es decir, no tenemos nada que envidiar y nada que ofrecer de especial a nuestros colegas internacionales. Es decir, que la relación se establece un poco de igual a igual en términos de cooperación. De cooperación, digo, en cuanto a conocimientos científicos, en cuanto a recursos económicos, la cosa es bastante más desigual y no va mejor. Esto es un eufemismo, va peor. Pero llegados a este punto de nuestra carrera, cuando habían pasado cuatro o cinco años de producir cosas para situarse en el mercado y marcar territorio, como animales territoriales que somos, el profesor universitario es un animal territorial, empezamos a pensar que había vida más allá de las facultades de periodismo, de nuestro catedrático, que seguía pensando que esto son chorradas y bases de datos y que él estaba leyendo el periódico tranquilamente en papel y esto no se iba a morir nunca, porque ¿para qué? Creo que sí que así, y tan ricamente. Y empezamos a mirar al panorama internacional a ver qué pasaba. Afortunadamente tuvimos la fortuna, empleo el plural y no es mayestático, es decir, mi grupo de investigación, a esta altura ya hablábamos con gente de Navarra, de Málaga, de Valencia también, de Santiago de Compostela, con algunas universidades catalanas, con la Autónoma y con la Rovira y Virgili, también a nivel profesional con la Pompeu Fabra, tuvimos la suerte de que nos llamaron para un proyecto europeo, por una acción, la cost A20, que consistía en que nos pagaban desplazamientos, que esto ya está bien, pero no nos daban ni un euro para investigar, ¿de acuerdo? O sea, que los fondos tienen que ser nacionales, lo cual nos obligó a aprender a buscar fondos, que es otra de las habilidades que un investigador tiene que desarrollar, buscar dinero debajo de las piedras, es decir, debajo de las alfombras de las instituciones, ¿de acuerdo? En el Estado español hay muchas instituciones, pues eso no quiere decir que tenga más dinero, antes al contrario. Tampoco es que el panorama europeo sea mucho más halagüeño, porque la burocracia para solicitar proyectos europeos es muy complicada y muy larga, y además la competencia es ceroz y cada vez lo es más, y esto tiene que ser así. Pero tuvimos la suerte de entrar en esta acción cost A20, el impacto de Internet en los medios de comunicación en Europa, y a pesar de que el enfoque era cómo afecta esto, o como decía Humberto Eco, cómo esto matará aquello, Humberto Eco siguiendo a Víctor Hugo, todo hay que decirlo, cómo esto matará aquello, y cómo esto, las chorradas y las bases de datos, ese Internet se van a cargar, lo que está en el centro del universo mundo, la prensa escrita en papel, a pesar de todo, digamos que los más jóvenes intentamos buscar nuestro cómodo en lo que entonces era la periferia, es decir, bueno, no nos preguntamos tanto cómo lo más moderno tiene un impacto en lo más antiguo, sino, en fin, como lo más moderno, es decir, lo que hay, está adquiriendo características propias, y ahí es donde nos fijamos fundamentalmente. En principio, en lo que es el periodismo como mediación, es decir, que el título de la conferencia sobre la cual yo he tenido dudas, investigar en cibermedios, o en ciberperiodismo, o en comunicación, en realidad, me acuerdo, que es lo que yo hubiese preferido, o en comunicación digital, pero en principio nos centramos en los medios de comunicación, es decir, en la mediated communication, la comunicación mediada, y en el periodismo como discurso, también por una razón que no les voy a ocultar y que es muy evidente, la análisis de contenido es barato. Y en Internet más, porque está todo en Internet, te lo descargas, si puedes, si tienes el programa apropiado, y con tiempo y una caña, pues mira, vas sistematizando aquello y vas excediendo conclusiones. Claro está que, como diría mi colega y, sin embargo, amigo David Domingo, esto, que está muy bien y que yo practico y me gusta mucho, se lo juro, y les voy a dar prueba de ello, no te resuelve algunas pequeñas cuestiones, por ejemplo, ¿por qué esto es así? Si no vas y se lo preguntas a quienes lo hacen, ¿de acuerdo? Así que en un momento dado, y a partir de una nueva generación de investigadores, entonces jóvenes, pero ahora que no me oyen, ya no tanto, David Domingo, Pera Masip, nos hicimos menos de las humanidades y más de las ciencias sociales, es decir, sin abandonar el estudio del discurso, ¿de acuerdo?, nos adentramos también en el estudio de la etnografía y de la sociología de las redacciones y, por tanto, en otras preguntas más amplias de investigación. Al llegar a objetos, que es de lo último que les voy a hablar, digamos que son los más peliagudos y por los que siempre nos preguntan, dicen, bueno, muy bien, esto es así, y ya sabemos por qué lo hacen así, pero ahora no sabemos cuál es la recepción de esto, así que, Betty, pregúntale a los usuarios. Como muy bien podrán saber, una redacción puede tener 100, 80 o 300 personas, pero es un grupo limitado, pero The Audience, es una cosa etérea, indeterminada y bastante resbaladiza, pero a pesar de todo parece ser el reto claro de investigación. Hace unos 10 años, en cambio, nos manteníamos en esto, con algunas estrellas, por ejemplo, delimitar cuáles son las características del discurso digital y cargarnos la teoría de géneros para disgusto de nuestros catedráticos que se ven insistiendo con razón en que para la docencia es muy bueno, porque es normativo, esto es un género, tiene estas características, hazlo así, y para la profesión también, pero en cambio, y siguiendo el modelo de la lingüística y de los estudios literarios, que fueron nuestra inspiración durante un cierto tiempo, ellos ya hablan tanto de géneros como de tipologías textuales, es decir, un grupo de textos que se supone que son homogéneos, veamos hasta qué punto lo son y por qué lo son y qué características reúnen, privativas y que no tienen los otros textos, y después ya le pondremos nombres y se lo ponemos, pero lo que nos interesa son los tipos y, por tanto, las características que lo definen. Así las cosas nos centramos en las características propias del discurso digital y de la noticia en Internet, que serían el hipertexto, también en un momento dado y casi rivalizando con la semiótica, la teoría del hipertexto pareció uno de los horizontes investigadores más claros, a mí me sigue gustando, pero creo que tenemos que adentrarnos en metodologías experimentales, así que a mis IPs ya les anuncio que tendríamos que ir haciendo esto para el próximo proyecto. En la interactividad, que es algo que está poco definido, pero parece ser la característica central del discurso digital, y en el multimedia, que también está poco definido y es un término anfibológico donde los haya, porque tiene desde connotaciones puramente discursivas a connotaciones más bien empresariales, en las cuales yo no entré, pero otros colegas necesariamente entraron. Por supuesto. Y las ampliamos con otras, por ejemplo, la memoria o lo que se llama la exomemoria, es decir, cómo se sitúa el conocimiento que antes se almacenaba en la mente, se dispone en dispositivos externos, etcétera, etcétera. Y aquí nos movíamos en lo que seríamos los estudios, digamos, retóricos, de contenido y mensaje, y lo tecnológico, porque aquel catedrático al cual yo tuve que rendir precesía parecía tonto, pero no lo era. Y, claro, esto tenía una pata en la tecnología, ¿de acuerdo? Nosotros no éramos informáticos, pero en los primeros momentos necesariamente teníamos que tener en cuenta las derivaciones tecnológicas. Eso tuvo ventajas e inconvenientes. Como mi compañero y, sin embargo, amigo David Domingo, muy acertadamente en su tesis doctoral, yo estaba en el tribunal, nos dijo, y nos lo dijo claramente a los miembros del tribunal, y yo encaje la crítica con deportividad, los primeros momentos de la investigación en periodismo en Internet o en cibermedios eran muy tecnológicamente deterministas. Es decir, ¿cómo es que, si se puede técnicamente hacer una cosa llena de enlaces de hipertexto, muy multimedia, llena de infografías animadas y perfectamente interactivas, ¿cómo es que las empresas no lo hacen? Pues porque las empresas están dedicadas a otros objetivos, no sé si tan nobles o no, pero en principio lucrativos y sociales. Y de esto, por ejemplo, se encargó de despertarnos de ese sueño del determinismo tecnológico Pablo Wojtkowski, que a pesar de su apellido polaco y de trabajar en Chicago, es argentino, y a quien tuvo la fortuna de conocer. Él hizo su tesis en el MIT, en el MIT, se llama Digitize in the News, está en la biblioteca, y ahí decía, a ver, no siempre las empresas hacen lo que se puede hacer técnicamente porque hay otras cuestiones sociales, económicas e incluso jurídicas a tener en cuenta. Y si no las tenemos en cuenta, el panorama investigador no se ha completo. A caramba, nos dijimos, o mejor dicho, se dijeron David Domingo y Pera Masip, tendremos que estudiar esto y tendremos que recurrir a otro tipo de métodos. Por tanto, empezamos a decir el periodismo como comunicación mediada, que no agota naturalmente el campo de estudio, y el periodismo como instrumento, como instrumento naturalmente de transmisión de ideas sociales y de valores, valores profesionales, de ideologías de todo tipo, de rutinas de producción, etcétera, etcétera. Así que, junto con el estudio de la narración periodística y su adaptación o su emancipación de los modelos precedentes por morde de la tecnología digital, y a partir, ya digo, de un momento que sería sobre el 2003-2004, de irrupción de los estudios de sociología y de etnografía, y por tanto, de somos ciencias sociales, además de humanidades, y no podemos ni debemos luchar contra esto, no pasa nada. ¿De acuerdo? Formemos equipos. A partir de este libro y luego de este otro, yo creo que un cierto giro en las investigaciones sobre periodismo en Internet. En realidad no un giro, es decir, no se abandona una cosa para coger otra, pero no vamos por moda, sino que manteniendo un pie en el estudio del discurso, de las humanidades, porque no de la semiótica, de la narratividad, de la narratología, de la teoría del hipertexto, en fin, como los grupos se van haciendo más grandes y más coordinados, intentamos explicar el fenómeno en toda su complejidad, o en toda la complejidad que nos fuese posible con nuestras modestas fuerzas. Este libro es especialmente recomendable porque Pablo Boscovsky, una vez que se hizo doctor y se fue del MIT y se fue a la Northwestern University de Chicago, para hacerse catedrático hizo lo que aquí sería una memoria de catedra, y esta fue su memoria de catedra, y además para poder viajar a Buenos Aires, que es donde es natural, hizo un estudio etnográfico de las redacciones de los principales diarios argentinos, diarios impresos y digitales, para ver un poco qué pedía el lector y qué le daba el diario y por qué, y aquí lo que empleo es una triangulación de métodos fundamentalmente etnográficos y también análisis de contenido, para que veáis que no estamos en contra y que no son incompatibles. De hecho, una tendencia clara es aunar, incluso en un solo investigado, cuál es su caso, estos dos tipos de técnicas, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el mensaje y por qué dice esto el mensaje? Y luego ya digo que habría una tercera pata que es, y el público sobre esto qué tiene que decir y cómo lo tiene que decir, ¿de acuerdo? Que es otra historia. Y aquí empezamos a plantearnos algo que ya estaba presente, por ejemplo, también en la tradición alemana, que nos es muy desconocida porque escriben en alemán, ¿de acuerdo? Todavía escriben muy en alemán, cada vez menos como todos, cada vez más se escriben en inglés, y no ahí está Tomás Hánich, y es a plantearse el periodismo como institución, como una institución social, ¿de acuerdo? Una institución no quiere decir necesariamente una empresa, quiere decir más bien un grupo social organizado, del tipo que sea, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todavía me sorprende cómo en disciplinas que suponemos, cras o error, tan rancias como la historiografía, hacen estudios sobre grupos sociales, sobre grupos profesionales, y en cambio a nadie se le ha ocurrido por estas lares hacer un estudio sobre la profesión periodística, hacer una prosopografía de la profesión periodística, y una prosopografía e historia oral o historia etnográfica de la profesión periodística digital en estos momentos, sin ir más lejos, en Cataluña, ¿de acuerdo? Los instrumentos son conocidos y están a nuestro alcance, y a nadie se le ha ocurrido, a los alemanes sí, pero nosotros todavía no, debe ser porque los alemanes leen a Weber en su idioma, y esto Weber hace tiempo que se lo planteó. Es más, cómo el periodismo, o mejor todavía, y esto es algo que yo le debo al derecho, cómo, y me permiten que lo diga en inglés, es cómo el news reporting as a social activity, cómo el reportar noticias como actividad social, luego a quien lo haga, ¿de acuerdo? El público, los periodistas como tales, los medios de comunicación como empresas, las audiencias activas, quien sea, como de forma articulada, se inscriben en la sociedad y, naturalmente, están influidas y le influyen, ¿no? Nada más y nada menos que plantearse esto desde el punto de vista naturalmente que sea. Yo por eso prefiero, y es algo que mi segundo director de tesis enseguida me dio el visto bueno, es decir, yo no quiero hablar del derecho de autor de los periodistas, que también, ni del público, que también, ni de las empresas, que también, sino de copyright as a protecting activity since it is a new supporting, como la actividad social, es lo que protegemos y lo que estudiamos, ¿de acuerdo? Como, en fin, desde un punto de vista más bien sociológico intentamos abordar los cambios en este sector de la sociedad. Y todo esto, además, hacerlo en una perspectiva internacional y, si quieren, transnacional o, incluso, de perspectiva comparada, que es también una tendencia clara en los estudios de comunicación y en los estudios de periodismo. En realidad, en los estudios sociales. ¿Me permitirán que les llegue otra anécdota? Cuando yo voy a las agencias de calidad y tengo que luchar porque se acrediten nuestros profesores, ¿de acuerdo? Siempre me dicen agárrate a los de derecho, que son nacionales, y solamente escriben en catalán y en castellano. Mentira. Cada vez más escriben, solo en inglés y lo hacen en perspectiva comparada. Y, además, no comparan un país contra otro. Comparan sistemas legales, enormes sistemas legales, como lo civilo, ¿de acuerdo? Comparan grandes modelos. Lo que para el campo de la comunicación propone Sonia Livingstone, por ejemplo, o Halini Mancini. ¿De acuerdo? Más que este medio contra este medio, o España contra Francia, o Cataluña contra España. No, vamos a ver. Grandes modelos de la comunicación. ¿De acuerdo? A nosotros nos parece que es una perspectiva más difícil, pero más fructífera. Y, de hecho, los que estamos en otras disciplinas, vemos un poco por dónde van los tiros. Y nos da la impresión de que difícilmente podremos escapar a esta perspectiva. Así que, más vale intentar no y no resistirse a lo que, de todas formas, es inevitable. porque todo lo que nos parece nuevo en el campo del periodismo en realidad está inventado hace mucho tiempo en las ciencias sociales, en las humanas y en las ciencias en general. ¿De acuerdo? Así que se trata simplemente de adoptar, seguramente de presa y corriendo y con carencias generacionales que en mi caso son muy obvias, por ejemplo, el escaso dominio del inglés. Parece que lo entiendo, pero no. ¿De acuerdo? Yo cojo el sentido general de la fase y les digo que sí, que sí. ¿De acuerdo? Y ellos creo que hacen lo mismo. Dicen que sí, que sí, cogen la idea en general, dan un abrazo y me dicen try it again. ¿De acuerdo? Pero a pesar de esas carencias que ustedes más jóvenes no tienen, ¿de acuerdo? Mi generación creo que tenía la obligación moral o a lo mejor nos la rogamos de intentar salir del cascarón y darnos unos porrazos muy considerables y no solamente lingüísticos, porque para empezar pues nos faltaban lecturas. Eso es algo que se consigue, no se preocupen ustedes con el tiempo. Yo lo sigo intentando. En principio, en la perspectiva internacional fue Europa, es decir, la Unión Europea, con la extensión de Francia, que nunca quiso ir con nadie más, porque hablábamos en inglés. Ya. Pero bueno, todo el resto de Europa sí se vino a ese proyecto Costa 20 y ahí hicimos unos ciertos contactos, publicamos algunos libros ya en perspectiva comparada, aprendimos a trabajar con parrillas muy concretas, con capítulos, con epígrafes establecidos, a no dejarnos llevar por la literatura. Se acabó aquello de somos periodistas, no somos periodistas, somos investigadores. Fuiste periodista en otra vida y el siglo pasado, literalmente, en mi caso literalmente. Así que aprende a escribir de otra manera con notas a pie de página y con referencias bibliográficas a pastel gracias, porque si no, no te vamos a publicar aquí. Publicamos algunos capítulos, nos dimos cuenta de que no estábamos tan mal, así que muy animosamente nos dimos cuenta de que suele trabajar románticamente cada uno por su cuenta, hacer la guerra de su trinchera iba a dar pocos resultados, así que aprovechando la época de vacas gordas, cuando el ministerio tenía dinero que venía de Europa, pues hicimos un grupo español, un grupo coordinado. También desde una perspectiva muy general, empezamos a publicar libros, este fue el primero, aquí había un catálogo, había perspectivas legales, lingüísticas, históricas, sociológicas, aquí había de todo, un poco también marcando territorio y pensando que después de nosotros vendría más gente como si ha sido a especializarse y afortunadamente. Y después nos dimos cuenta de que había vida más allá de Europa, incluso vida más allá de los Estados Unidos y nos fuimos a Brasil, que es un enorme continente, como algunos de ustedes que son de ahí saben perfectamente. Y allí había ya grupos que también estaban haciendo lo mismo, que estaban coordinando. Así que nos fuimos a Brasil y enseguida apareció esto, es decir, una preocupación metodológica, es decir, muy bien, sabemos que queremos, no tenemos la más mínima idea de cómo se hace esto, pero bueno, habrá manuales o algo para aprender. Así que nos distribuimos el trabajo, el coordinador brasileño y yo, el coordinador brasileño, su historia es muy interesante, su historia personal es muy interesante, porque él salió de Brasil con 18 años, huyendo del régimen militar y cayó, literalmente, en Liverpool, en el año 68, cuando estaban los Beatles a punto de disolverse. ¿De acuerdo? Y entonces, él tuvo que aprender inglés, hizo sociología y acabó siendo profesor en Sheffield, después se fue a Belén du Pará y a Bahía, pero venía con este bagaje y además con un bagaje que los brasileños y en general los iberoamericanos tienen mucho más acentuado que nosotros, que viajamos menos, que es que salen muy rápidamente de casa y se van a buscar mundo y se van a sitios donde no siempre son bien vistos y donde hablan raro. Entonces, tienen que aprender a hablar raro y a buscarse la vida y a comer aquello que yo creo que son piedras que comen los ingleses. ¿De acuerdo? Y entonces, en Brasil yo me di cuenta no solamente de que tenía interlocutores, sino que tenía gente con un bagaje vital, yo diría que superior al mío, o al menos más plural que el mío, con una apertura de mira es mucho más plural. ¿De acuerdo? Y ahí lo que hicimos fue, siempre recordaré una frase de Marcos Palaces que decía, democracia sí, pero representativa, o sea, aquí mandamos tú y yo y estos obedecen porque somos los representantes. Así que cuando todo el mundo dijo, no, porque yo quiero hacer tal tema, yo quiero hacer tal tema que me gusta más, le dijimos, no, es que no hay temas, o sea, hay métodos, vete buscándote la vida y escribe algo porque además nos reservamos el derecho a editar el libro, o sea, que le vamos a meter mano a tu capítulo, como así hicimos, algunos lo retiramos. Algunos casi nos dejó de hablar, pero creemos que era la manera y creemos que sigue siendo la manera de actuar. menos ensayos y más investigación metodológicamente destinada a producir resultados empíricos, segunda parte de la preocupación, con un cierto background teórico, sobre todo interpretativo. Recuerdo que Marcos Palacios es de tradición inglesa, el estudio su doctorado en Liverpool y yo también soy de tradición muy inglesa, es decir, que los datos están bien, pero en un marco interpretativo no tenemos nada, así que estas dos patas para nosotros son muy importantes. Así que publicamos este libro, Online Journalism Research Methods, es bastante pesado de leer, pero bueno, tampoco necesitábamos hacer otra cosa. Y después descendimos a una descripción de las herramientas concretas, los grandes métodos y después las herramientas concretas que nosotros desarrollamos y que servían para nuestras investigaciones y que no tienen por qué servir para las de nadie más. Pero bueno, las pusimos en abierto por si acaso. Verán ustedes que se repiten varios términos, métodos, técnicas, teoría, marco interpretativo, modelos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En esto somos como en casi todo muy poco originales. Para la mente los investigadores un poco más jóvenes, tampoco tanto, porque ya pasan de los 40, ya saben que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Y viajando también se cura bastante. David Domingo, que fue muy crítico, yo le agradecí, me puse en su tesis y algunas de las puyas iban directamente dirigidas a mí, yo se las agradecí mucho y me puse a sus órdenes. Él se fue a Estados Unidos, ahora está en Bruselas, y entonces recuperó como buena parte de la academia americana una corriente que se estableció en los años 70 que recibió aquí en España o en Cataluña Miquel Rodrigo Alsina en su tesis doctoral y que después se abandonó porque era un coñazo, ¿de acuerdo? Que era la sociología de las redacciones, es decir, cómo se producen las noticias, para entendernos, Gay-Tachman. A Gay-Tachman se la tradujo al castellano muy tempranamente, pero tuvo pocos seguidores hasta que en Estados Unidos y en Europa personas como David Domingo o Chris Patterson recuperaron aquello, es decir, muy bien, hacer análisis del discurso es estupendo, no pasa nada, adelante, pero podríamos hacer otras cosas, por ejemplo, etnografía de las redacciones, Making Online News. Ellos publicaron dos libros, este que es un reader con capítulos diversos, más bien metodológicos, extremadamente interesante, extremadamente interesante y estructuró que es la aplicación práctica a casos nacionales, pero en perspectiva comparada, ¿de acuerdo? Tanto metodológicamente como en cuanto a la presentación de los resultados empíricos, yo creo que es, en fin, los más adeptos al ensayo y al, esto de los datos si las tablas es un coñazo, les va a dar un escalofrío, es muy mainstream, pero no queremos ser otra cosa, ¿de acuerdo? Estos libros, si me permiten la recomendación, hay muchos más, pero yo creo que son seminales, ¿de acuerdo? Otro tema que rápidamente apareció en el horizonte y que planteó retos metodológicos y teóricos importantes fue la convergencia, primero porque tuvimos que definirla, la convergencia periodística. Hay toda una revista dedicada a esto, pero la convergencia es un término muy amplio y muy de moda y tuvimos que entrar a definirla. La definimos, la definieron más unos compañeros del grupo que yo, todo hay que decirlo, no me estoy arrojando ningún mérito, hicimos un estudio práctico, tanto desde el punto de vista empresarial, como de análisis del discurso, como jurídico, como desde una perspectiva laboral, etcétera, etcétera. Y aquí también vimos hasta qué punto la investigación nunca es inocente y siempre está y no pasa nada, sesgada ideológicamente. Me acuerdo, yo tuve una discusión, una discusión no quiere decir que nos pegamos, quiere decir que debatimos. No sé por qué en el mundo latino discussion o debate son palabras que provocan también un rechazo absoluto, porque siempre pensamos en los tertulianos de Telecinco. Cuando buena parte de la Academia de Anglosajones se basa precisamente en esto, en el debate y la negociación, ¿de acuerdo? Y en cambio aquí somos todavía muy reticentes a admitir las bondades de la discusión y del debate. Hubo un debate, una discusión y entonces yo lo que planteé es decir, claro, lo que no podemos hacer, sí que lo podemos hacer, pero yo creo que no deberíamos hacerlo, es dar a entender de alguna manera que la convergencia es, uno, inevitable, por tanto, que hay un cierto determinismo tecnológico que hay que superar y, segundo, que es buena per se y necesariamente, bueno, a ver, depende de qué punto de vista. ¿De qué depende? Pues depende del punto de vista, es decir, de nuevo, del paradigma interpretativo que se haga, ¿de acuerdo? Yo vengo de las humanidades, vengo de la historia, vengo de la historia social inglesa, es decir, vengo de la left history, no pasa nada, no les voy a engañar y, entonces, me preocupan algunas cosas y algunos puntos de vista que otros colegas, por otras razones, les preocupan menos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vimos que hay una cierta pluralidad de interpretaciones y que tampoco pasaba nada, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el campo naturalmente se va expandiendo y, por tanto, que junto con el dato empírico necesario y junto con la interpretación necesaria, en fin, se puede ir más allá y se pueden hacer interpretaciones críticas, ¿de acuerdo? Es decir, esto es así si se mira desde aquí, porque si se mira desde aquí igual no es tan así, es decir, que depende del prisma desde que lo contemplemos. Esto, que ya digo, las historias ingleses hace decenios y no siglos que han descubierto, a nosotros nos cayó como venido del cielo alrededor del año 2009, es decir, hace cuatro días, ¿de acuerdo? para que veamos lo bisoños que somos todavía en el campo de la comunicación. Pero, bueno, el debate que en otras disciplinas se había producido mucho antes, tarde o temprano se acaba produciendo también en el campo de la comunicación y en el campo de los cibermedios. Desde una perspectiva internacional conseguimos publicar aquí y hacer el capítulo introductorio, luchando, además, para que fuese firmado una cierta reticencia, esto hay que decirlo, como grupo, aquí yo me puse de farruco, ¿de acuerdo? Todos nos tenemos que acreditar, así que esto lo ha hecho el grupo, lo escribe quien lo escriba, se pone en otra pie de página pero lo ha hecho el grupo y esto es el resultado de un grupo porque la investigación en el momento en que están ustedes no, es necesariamente individual, pero en el momento en que estamos nosotros o es en grupo o no es, o no puede ser de ninguna manera o al final acabas investigando parcelas tan sumamente diminutas de un freno social que accena a un público igualmente e irrisorio, ¿de acuerdo? O sea, que coordinamos esfuerzos y naturalmente dialogamos y negociamos o nunca saldremos del cascarón. Afortunadamente, esto nos permitió salir del cascarón, nos puso un poco todavía más en el mapa, modestamente, y bueno, empezamos a sentirnos seguros porque éramos mainstream, ¿de acuerdo? E insistimos todavía más y hablo un poco de la historia del grupo de investigación porque yo creo que es un poco la historia de esta disciplina y de este objeto de estudio, ¿no?, del periodismo o de la actividad social del news reporting como una construcción social, ¿de acuerdo? Tampoco descubrimos nada nuevo, simplemente nos dábamos cuenta de unas perspectivas metodológicas, interpretativas y críticas a las que necesariamente teníamos que adscribirnos y retos que teníamos que aceptar necesariamente. La construcción social de lo que sea, ¿de acuerdo? Y el cambio, por tanto, social. Y aquí hay colegas, sobre todo holandeses, pero también italianos o irlandeses que trabajan especialmente en el periodismo como actividad organizada, empresarial, profesional, organizada, esto no solamente quiere decir temas empresariales, quiere decir temas ideológicos, valores sociales, valores profesionales, culturas mediáticas, que es otro gran issue que aparece en la investigación, en comunicación, también la comunicación en medios sociales, y la actividad de construcción y reconstrucción y diseminación del conocimiento en la sociedad que al final nos lleva a estudios más amplios de la digital culture, de la cultura digital en sentido amplio. Es decir, que no estamos afortunadamente solos ni queremos bajo la faz de la tierra. Es decir, que en el fondo intentamos medir poco a poco y de forma longitudinal, acumulando proyecto tras proyecto con sumas dificultades de todo tipo, cómo cambia la sociedad o cómo esto que estudiamos nosotros ayuda a cambiar la sociedad, cómo y en qué sentido y desde una perspectiva todo lo más amplia que podemos, intentando abarcar bastante y apretar igualmente bastante o mucho, haciendo hincapié más en el apretar que en el abarcar, que sería un poco la primera época. Como resultado de estas investigaciones, esto es un estudio de la forma de las noticias, por tanto, análisis de discurso y de contenido, no pasa nada. Algunas de las metodologías pasan muy rápido que utilizamos y hay más, es decir, que al final se van ampliando los horizontes. Y ahora mismo el reto, pero de esto ya tendrían que hablar los IPs de mi grupo de investigación, yo ahora solamente soy un modesto y lo digo sin ninguna ironía y sin falsa modestia miembro del grupo, de cómo hemos acometido en un proyecto anterior y lo tendremos que hacer en el siguiente, con todas las restricciones presupuestarias del Ministerio, el papel de las audiencias o los públicos activos desde muchos puntos de vista. Yo ahora mismo, pero no se lo va a explicar desde un punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Si ustedes quieren visitar esta página web, aquí vamos depositando todo lo que vamos produciendo, cada vez menos y queremos pensar cada vez mejor y no siempre deteniéndonos en el impacto cuantitativo. Estos fueron los temas que tratamos en el proyecto que ahora está acabando. El IPE fue precisamente Luz Codina y el siguiente es Luz Codina y Pera Freixa. Por tanto, las preguntas también se les pueden dirigir a ellos. Esto es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Si quieren alguna presión, yo se la hago, pero entramos en otro terreno igualmente arduo y duro. Intentamos organizar cosas, publicar, publicar en inglés, establecer diálogos con nuestros colegas de todas las partes del mundo y nuestro futuro más inmediato es este, dejo el título en castellano, este es nuestro próximo proyecto de investigación. Esperemos que haya más, esperemos que el grupo no se disgregue y si se disgrega es porque cada vez más miembros y por tanto el nivel de especialización es cada vez mayor. Así que les invitaría a adivinar o detectar cuáles son los temas que nos pueden interesar y a que sus tesis doctorales e investigaciones vayan, si les interese y modestamente en nuestra línea porque son ustedes muy bienvenidos. Espero no haber pasado mucho del tiempo y quedo sujeto por supuesto a todas las consideraciones que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias Javier. Yo creo que ha sido una excelente contextualización de lo que es la investigación en los cibermedios y además un panorama histórico una revisión de todos los procesos vividos en los últimos años que creo que puede ser inspirador de cara a abordar vuestras investigaciones futuras. Abordamos ahora la siguiente fase de este ciclo de conferencias. Corresponde precisamente a una mesa redonda que haremos extensible a todos vosotros una vez hayan intervenido los dos ponentes y estos dos ponentes son los dos profesores que tengo a mi lado conocidos bastante por la mayoría de nosotros Pilar Medina ella es doctora en psicología especialista en temas de comunicación intercultural en identidades de género y el profesor Carlos Escolari yo diría que hay un término absolutamente escolariano podríamos decir que es el de hipermediación que yo creo que aquí viene muy bien para todo lo que estamos trabajando aparte del concepto de hipermediación él trabaja cuestiones de transmedia que conectan también con esta última parte que nos comentaba Javier sobre el tema de las audiencias y la configuración de una esfera pública empezamos con Pilar si os parece cuando quieras Pilar muchas gracias buenas tardes a todos y quisiera empezar agradeciendo al director del máster al Lluís que haya confiado en mí para este momento y también a la vez que haya pensado en mí como panelista de alguien como Javier que me merece mi total respeto como investigador por lo tanto no deja de ser un honor estar en esta situación como muy bien ha dicho Manel esta es una situación de mesa redonda aunque estructuralmente esto sea una mesa rectangular por lo tanto la idea es poder debatir sobre lo que significa la investigación a través de la de la presentación del doctor Díaz Nozzi mientras le le escuchaba pensaba que de qué manera tan bonita a través del recorrido personal de la propia vida utilizando su propia vida como anécdota nos ha mostrado lo que es investigar y de qué manera nos está hablando como un tema concreto en su caso cibermedios que representa afrontar el concepto desde una manera concreta de estar en el mundo y cuál es esta manera concreta de estar en el mundo es la investigación investigar no es escribir relatos investigar no es escribir ensayos aunque a veces se echan de menos también lo vamos a decir como aspecto crítico investigar es una manera de mirar la realidad tan legítima y pertinente como cualquier otra pero una de las características que tiene esta manera de estar en el mundo que es investigar no es tanto sobre el qué sino sobre todo el método el cómo y hemos visto hemos escuchado a través de su manera cómo ha hecho el recorrido por el qué de los cibermedios cómo el método es un aspecto prioritario como bien han dicho en la presentación de quien soy y algunos de ustedes sabrán yo vengo de la psicología por lo tanto de las disciplinas sociales me parece interesante el recuerdo que apuntaba el doctor Díaz Nozzi que en origen la comunicación se interesa por el discurso y de alguna manera natural se alimenta de la mirada de las humanidades de repente empezamos a aterrizar profesionales de otras disciplinas que empezamos a contemplar el fenómeno de la comunicación desde nuestra propia mochila experiencial y desde nuestra propia formación en mi caso concreto en la psicología la parte metodológica pues ha formado parte bastante importante de los cinco años de estudios de grado entonces la metodología en las ciencias sociales el método por qué es importante el método importante cualquier mirada que nos aproxime a la realidad sea esa una realidad artística una realidad social la que sea por supuesto es pertinente pero desde la investigación la mirada metodológica solo tiene sentido porque de alguna manera el método es lo que nos garantiza el rigor de aquello observado y además es una muestra generosa al resto de la comunidad científica porque es a través del rigor en mi método que el otro me puede criticar mis datos mis resultados mis conclusiones y es a través del rigor de mi método en que el otro puede replicarlo con otras muestras de estudio por lo tanto el método va a ser una parte fundamental cuando uno se aproxima al proyecto de investigación y en la sala hay personas que me pueden conocer como tutora y ven mi necesidad y mis ganas de aquello que se dice por qué se dice cómo se dice y cómo se va a hacer porque si no estamos navegando en otras rutas y estamos navegando en otros barcos pero el barco de la investigación es este entonces en las metodologías en las ciencias sociales más allá del análisis del discurso análisis de contenido etcétera etcétera de repente aparecen los métodos cuantitativos con los cuestionarios no se pueden preguntar de cualquier manera cualquier pregunta hay que tener en cuenta el orden de las preguntas si es una escala Likert de 5 grados o es una escala Likert de 7 por qué y de repente también nos encontramos esta irrupción cada vez más predominante también en los estudios de comunicación de la metodología experimental la metodología experimental de laboratorio donde tenemos un grupo control muy determinado con un grupo experimental con una pregunta de investigación muy concreta con unos datos muy restringidos pequeñitos si se quiere pero es igual la relevancia no viene por la pequeñez o la cuantía de los datos ¿no? entonces vamos viendo cómo investigar es una manera de estar en el mundo cuando investigamos estamos siendo investigadores y tenemos una manera de hacernos las preguntas y de enfocar las respuestas de una manera muy concreta a cómo lo harían otros compañeros que se dedican a otras profesiones con la introducción de las ciencias sociales empiezan a aparecer nuevos métodos y aquí es importante ustedes que están enfrentando el reto de la investigación ¿no? hay que saber describir y el método nos ayuda a describir qué realidad es la que estoy describiendo hay que saber comparar y nos permiten la comparación de muestras pero los vamos a provocar todavía más describir y comparar no es suficiente esa es la la gran riqueza de la investigación ¿no? hay que comprender hay que saber qué dato hay que poderlo comparar con otros datos pero hay que saber entender qué hay detrás de los datos por lo tanto hay que leer mucho hay que leer muchos datos pero hay que leer muchos marcos disciplinares y como muy bien decía también en el inicio el doctor Fernández Cavia esta nuestra disciplina de la comunicación es un campo interdisciplinar de la cual nos podemos alimentar desde muchas disciplinas ya sea la psicología la sociología la antropología la poesía si ustedes quieren porque eso nos permite pensar aquello que estamos obteniendo con un método riguroso qué significa hacia dónde nos lleva y es por ello que escuchándole yo pensaba lo importante que es el rigor metodológico y el orden en cómo nos preguntamos yo por ejemplo cuando tengo tutorandos no es ninguna cosa que no hagamos no es exclusivo mío por supuesto pero cómo cuesta incluso llegar al qué qué se quiere estudiar y ahí podemos estar semanas qué título y subtítulo metafóricamente hablando es nuestro objeto de estudio hay que sintetizarlo hay que pensar desde la investigación no puede ser un relato bonito el título y el subtítulo tiene su manera de presentarse desde la investigación la siguiente pregunta me parece interesante siempre por qué por qué este qué va a ser importante y aquí es donde hay que leer mucho porque se descubre un hueco un intersticio una frontera no cubierta no vamos a decir y a descubrir algo ya dicho aunque eso a veces decepciona porque para el propio investigador junior dice bueno lo han hecho otros pero yo no lo sabía claro que hay que leerles ya está hecho luego el cómo que es el método y en el cómo vamos a pasar meses antes de lanzarse a la búsqueda de datos se puede uno estar meses y es importante ese sentido porque una vez el dato está recogido como te hayas equivocado en el método no sirve de nada y volver atrás es muy duro pero yo cada vez más cada vez más estoy en la línea del para qué para qué esto en esa necesidad para mí forzada por los años de investigación de salir un poco de la veces la acusación legítima del ensimismamiento del discurso universitario y entonces les provoco también a que pensemos juntos que su qué su por qué y su cómo tenga un sentido social de un para qué que ayude a un mundo mejor porque esa también es una responsabilidad social de la investigación a veces no es fácil encontrar el sentido útil de la sociedad pero si ustedes piensan en financiación pública son dineros públicos por lo tanto es nuestro deber y nuestra obligación que aquello que estudiamos tenga un sentido social más allá de los congresos publicaciones que también hay que hacerlas pero no deja de ser también entre propios compañeros ¿desde dónde hablo? yo decía antes desde la psicología bueno en estos intersticios el gran reto y estoy completamente de acuerdo y con ello acabo con el doctor Díaz Nozzi la audiencia es el gran qué es la gran pregunta en los estudios de recepción y aquí y aquí es donde surgen esas variables que transgreden que se meten por el medio tan apasionantes en mi caso es el gender las cuestiones lo mismo una mujer que un varón pues no la clase social evidentemente porque no es lo mismo una mujer de clase socioeconómica alta que un varón de clase socioeconómica baja etcétera en su recepción del discurso y la otra gran variable para mí apasionante que se entrecruza con gender que es la diversidad cultural es la diversidad cultural de qué manera cuando estamos analizando la audiencia o tenemos esos referentes o yo les invito a que los tengan en cuenta porque si no la audiencia no deja de poder cometer el riesgo de ser estudiada desde el discurso dominante de los que tienen el poder y eso no es la tarea de la investigación la tarea de la investigación siempre también es provocar provocar aquello y descubrir aquello que queda aparentemente marginal en la frontera pero ni es tan pequeño ni debiera ser tan marginal bueno lo dejamos lo dejamos aquí luego si quieren retomamos el discurso para no alargarme muchas gracias Pilar continuamos con Carlos directamente bueno gracias por la invitación al coordinador del máster Luis gracias Javier por la autobiografía metodológica algunos de los libros que él mostró acá eran del 96 o sea yo en esa época vi en Italia Netscape es del año 95 o sea que los primeros diarios online son de 95 96 y ya en esa época desde Italia tenía la suerte leía castellano y veía que había gente que estaba publicando sobre el ciro de periodismo acá vanguardia total incluso respecto a países digamos más avanzados en la investigación o sea que en el año 96 había gente publicando libros sobre el ciro de periodismo era era raro era raro que hubiera ya grupos trabajando en eso o sea que hay 22 décadas ya de saber acumulado de experiencias detrás de todas de un mega grupo de gente que yo tengo la suerte de conocer a varios de ellos que hace 20 años que vienen trabajando o sea que hay que respetar y realmente haber visualizado eso Javier mencionaba esto de la chorrada y base de datos digamos todos los que más bueno en esa época nos interesábamos por las redes y internet y la web tenemos anécdotas de este tipo gente que decía esto es una moda de Estados Unidos ya va a pasar o sea este tipo de discurso de retroguardia era así era así después estaban los otros que decían que no esto es la panacea tipo los negropontes que con esto vamos a solucionar todos los problemas del mundo pero yo creo que estaban más cerca de la realidad no tanto por la solución pero como que esto iba a tener un efecto realmente disruptivo como se dice ahora y global que los otros que decían que era una moda más de Estados Unidos esto quizá lo retome al final yo quería hablar dos cosas más del pasado y algunas cosas más del futuro continuando como puede seguir la biografía autobiografía esta como puede seguir la investigación si hablamos del tema del pasado estoy totalmente de acuerdo un poco con las cosas que decía Javier y que también bueno Pilar retoma esto de las metodologías esto que decía Javier de bueno que trabajar por un lado análisis de contenido y vincularlo más al trabajo antropológico con las audiencias con los creadores de la información los productores los periodistas yo creo que es un hay que ir más allá de eso pero un poco salir de las jaulas metodológicas porque acá pasa una cosa extraña porque los que venimos de América Latina venimos con una cultura ensayística hasta un cierto desprecio por las metodologías por lo menos los que nos formamos en los años 80 yo me formé en la segunda mitad de los 80 y esto siguió bastante hasta los 90 y más allá hay un cierto desprecio a la cosa metodológica ni hablar de los métodos cuanti esa cosa yanqui imperialista que nos quieren vender Matelar tiene un texto muy famoso de crítica a la metodología empirista estadounidense del año 68 69 y como que eso marcó a varias generaciones y entonces de frente a eso la cuestión ensayística el modelo francés Anagrama ha hecho mucho mal en América Latina los libros Anagrama los libros negros esta entrada prepotente del pensamiento francés del típico intelectual francés yo no lo soporto más ninguno de estos prácticamente me encanta leer a Foucault o a Barth pero se implantó un modelo intelectual que está bien de intelectual pero no es un modelo científico un modelo de bla 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 hay honrosa decepción y cada tanto está bien leer algunos de estos libros pero digamos como que este cierto rechazo a lo metodológico recién en esta última década se empezó a superar pienso en México por la cercanía a Estados Unidos pobre México tan cerca de Estados Unidos tan lejos de Dios pero bueno muchos mexicanos han ido a Estados Unidos y se han embebido un poco de este empirismo que a veces es exagerado también en Brasil también han superado por lo menos este ensayismo que había yo creo que hay mucho metodologismo y acá o sea por un lado está el extremo ensayista ensayístico y negación del método y por otro lado hoy acá hay riesgos de que nos vayamos al otro extremo del método por el método oh que bien este artículo que perfecto el método y que aporta aporta algo nuevo algo creativo el barco estás como Artur Masa las metáforas marineras hay barcos y barcos hay barcos que uno va a explorar y después están los barcos estos de los parques de atracciones que está en la película de Hitchcock el crimen perfecto el barco que va con un riel que te lleva siempre el mismo recorrido a mi me gusta más el barco metodológico de exploración que a veces implica bueno romper las reglas de los métodos jugar a combinar métodos yo creo que va más por ahí porque noto a veces incluso en el ámbito español hay cierto respeto un gran respeto a ciertos investigadores que han hecho un culto del método y que una cosa lo mira unas fórmulas matemáticas muy lindas pero que aporta de conocimiento nuevo yo creo que poco o sea que tratar de no desbalancearse de un lado al otro no hacer el método como un fin en sí mismo sino yo creo como un camino de conocimiento lo que tú decías el para qué eso ya no es solo una cuestión del investigador interesado por las cuestiones sociales la Unión Europea el H2020 todos los proyectos te pide primero todo lo que produzca a nivel científico tiene que ser acceso abierto segundo hay que darle algo a la comunidad como decías tú esto ya no es una cosa voluntaria del investigador esto ya viene como requisito de los proyectos europeos hay que hacer algo una aplicación una patente hay que devolverle a los ciudadanos europeos que son los que pagan esta investigación y yo creo que entonces después eso ya va a permear las convocatorias del ministerio si ya no está pero como que es open access y algo tiene que volver o sea el congreso no termina con el librito el congresito el libro y las actas no eso no basta no cuela más está bien hacer el congreso tomar vino todo eso está excelente festejar que terminamos pero hay que hacer algo más eso ya es casi un requisito es un requisito europeo en los proyectos puede haber un proyecto muy lindo que a lo mejor no incluye esto y capaz que se lo tumban Javier mencionó el tema de mediatización yo creo que es un concepto clave clave en Europa ya está empezando a crecer digamos los alemanes se apropiaron o descubrieron este concepto hay toda una línea alemana anglosajona que están trabajando mucho en este tema en América Latina específicamente en Argentina sobre todo a partir de los trabajos de Eliseo Verón y permeando también en Brasil el tema de mediatización ya hace 20 años se viene trabajando el concepto de mediatización gente que venía de la sociología gente que venía de la semiótica hoy ya se reconocen haciendo teoría de las mediatizaciones de las nuevas mediatizaciones etcétera etcétera es diferente el enfoque alemán es más socio allá es más semiótico o sociosemiótico pero yo creo que hay un campo ahí y un paraguas teórico muy interesante para trabajar ya hay un handbook of mediatization que tiene vale un pastón de 800 páginas pero ya hay digamos hay material hay un número monográfico de Communication Theory hace un par de años empieza a ver libros en Brasil ya en Macolata Vasallo hizo traducir textos sobre mediatización de los alemanes y yo creo que bueno hay un campo yo creo interesante y teórico para trabajar que va más allá obviamente de lo que es el periodismo es como todo lo que hace la sociedad se filtra o se diseña se prepara para los medios hay libros sobre mediatización de la política hay libros sobre mediatización de las religiones hay libros sobre mediatización de la cultura etcétera etcétera y este es un campo teórico yo creo a tener en cuenta de cara al futuro claro cómo podría seguir toda esta autobiografía de Javier claro yo pensaba bueno todo el tema Big Data obviamente antes ese cuanti que se rechazaba tanto visceralmente en América Latina era extraer la muestra estadística ahora trabajamos con universos enteros y esto bueno y la gran moda también pero yo he escuchado mucha gente decir Big Data son chorradas y bases de datos y yo creo que no es chorradas y bases de datos hay mucho más comunicación móvil bueno esta semana se ha hablado bastante de eso y de la huelga pero bueno yo hablaría más de comunicación móvil todo lo que esto implica nueva interfase realidad virtual Facebook y la relación con el periodismo que era publicarse noticias en Facebook está haciendo acuerdos o sea acá hay un campo para el que está en periodismo para empezar a investigar y seguir investigando lo cual nos obliga a replantear los objetos de estudio obliga a replantear las metodologías también y después bueno para terminar quizás son las lecturas de cada uno también me he cruzado en estos últimos tiempos una serie de textos de los últimos 2 o 3 años que están en la fase del postmedio que no es la muerte de los medios sino que bueno la pérdida centralidad del broadcasting esto que se mezcla todo que ya no se sabe dónde es televisión y termina empieza la televisión y termina la web o viceversa empieza a haber cosas interesantes estaba leyendo un libro en italiano de Ruggero Eugeni de Milán que se llama La condición postmedial y yo creo que se está abriendo un debate muy interesante todas estas teorías que acarreamos y métodos que acarreamos de todo el siglo XX que eran de los medios que pasan en un entorno donde muchas oposiciones diferencias entre los medios se están diluyendo totalmente y yo creo que bueno en ese sentido como siempre digo a mis alumnos estudiar o investigar hoy la comunicación es como ser ingeniero en Bírmica en 1800 o ser escultor en Florencia en 1500 o sea estamos en el centro del huracán yo creo que hay un par de profesiones programador diseñador comunicador hoy ya sea para los profesionales como para los investigadores que estamos en el centro de un huracán y por eso es muy muy interesante y estudiar todo esto es como estar investigar esto es como estar investigando ser un vulcanólogo en medio del Vesubio porque está explotando esto y estamos ahí en el medio Plinio el Viejo el 24 de agosto del año 79 subió al Vesubio a ver que pasaba y murió el pobre Plinio el Viejo pero bueno esperemos sobrevivir a esto también gracias pues muchísimas gracias a los dos creo que son dos complementos interesantísimos y sobre todo diría inspiradores de nuevo para todos los que estáis aquí y de esa inspiración y de esa invitación al epicentro de los movimientos en investigación recogería un poco o más que recoger os lanzaría un poco la pelota a vuestro tejado y os pediría que participaseis también de este debate la idea es que este no sea una conversación inverosímil donde nosotros lanzamos y no hay nadie detrás para responder sino todo lo contrario que vosotros participéis que propongáis que nos preguntéis que debatamos al fin y al cabo que discutamos como proponía Javier venga ¿quién se anima? preguntas cuestiones comentarios ¿no hay ninguna? ¿sí? José Ramón Bueno, es un poco para Javier pero igual cualquiera de los comentarios podría responderla entiendo toda la decisión me parece sumamente valiosa porque también aunque el problema de la comunicación es empleado en el periodismo y encuentro ciertas debilidades en las situaciones entonces yo me preguntaba acerca de buenos siglos trabajos deben estar orientados a la audiencia que es una gran pregunta especialmente por la participación social que se da alrededor de estos medios pero yo me preguntaba si también en las redacciones teorísticas existe sensibilidad con respecto a las prácticas digitales porque pareciera que no o sea las prácticas que se desarrollan en estos medios repiten paradigmas del periodismo anterior ¿cómo transformar también desde dentro con estos nuevos métodos con estas nuevas investigaciones o bueno nuevas vanguardistas que se están haciendo con respecto al periodismo? Si la pregunta es para mí es alguna de las preguntas que nos planteamos en algunas de las investigaciones y que nos seguimos planteando es decir hasta qué punto determinadas redacciones pero no redacciones concretas sino culturas mediáticas que van más allá del medio concreto de que se trate reaccionan frente a la introducción en una tecnología que esto es lo que ha pasado toda la vida de Dios cuando en el año 96-97 escribimos aquel libro yo quiero pensar que oportuno pero seguramente oportunista que se llamó el periodismo electrónico cuando en foros como se me preguntaban un buen libro para interpretar el periodismo electrónico decía Elisabeth Einstein pero dice Elisabeth Einstein tiene un libro que se llama sobre la invención del entorno pues por eso porque buena parte de los problemas sociales que ocurrieron cuando llegó una tecnología redescubierta porque ya la habían inventado los chinos a Europa fue una tecnología disruptiva y algunos de los grandes problemas que se plantearon entonces en el siglo XV se volvieron a plantear en el XX y en el XXI con la diferencia con la diferencia de que el libro de Eisenstein tardó cinco siglos respecto a la invención de la imprenta es decir la interpretación moderna de lo que supuso la imprenta en la sociedad tardó cinco siglos desde su invención pero en cambio este tipo de reflexiones desde el punto de vista del ensayo de la investigación del tipo que sea se están produciendo de forma prácticamente coetánea el fenómeno es decir todo va mucho más deprisa para bien y para mal un concepto que es clave y también es muy escurridizo como que todos los conceptos clave en esto nos lleva a ventaja los de derecho no definen que es contrato se ha definido pero nosotros lo definimos todo es innovación innovation y por ejemplo es un término central en la práctica profesional de un medio que marca la pauta de los de los medio players no de los pure players que es el New York Times la redacción del New York Times emitió el año pasado si no me equivoco un punto que se llama precisamente así innovation es decir que hay pure players que hay medios que nos están comiendo la tostada hagamos algo por favor ¿de acuerdo? y es curioso que ese sea un término central en un libro muy legible porque los anglosajones no descuidan nunca la narración en el fondo investigar es explicar cosas y explicarlas bien de forma rigurosa pero igualmente atractiva que se llama Making News at the New York Times es un libro que parte de una investigación etnográfica creo que se llevó a cabo en 2013 que es muy muy interesante iba a decir que está en la biblioteca pero en realidad está en mi despacho porque lo pedí yo y lo voy a tener unos días pero es un libro muy interesante es decir como en determinados medios que son un poco el paradigma de determinadas culturas mediáticas hay algunos conceptos que son los conceptos centrales en la investigación que ese grupo profesional maneja aquí se nos llena la boca con innovación pero en realidad empezamos por no definirla que es uno de los grandes pecados de la investigación en comunicación y la investigación en la universidad española es decir que que cuando hay problemas no lo definimos ya la tira para adelante cuando quiero decir bueno que entendemos por convergencia claro por convergencia se entiende muchas cosas pero yo no lo abarco todo y que entendemos por innovación ¿de acuerdo? ha sido una palabra de moda para obtener proyectos de investigación en el ministerio pero yo creo que se ha definido que se dedicó relativamente poco esfuerzo a definir exactamente que entendemos por innovación en la comunicación e innovación en la profesión periodística porque esto nos llevaría a hablar de culturas profesionales de valores de rutinas de estrategias de producción de influencias sociales y de la propia y de volver a pensar el propio oficio de periodista ¿de acuerdo? y los medios no ayudan demasiado porque en este momento los medios sobre todo los diarios los editores de diarios en el sentido de Ángulo de Sojón están absolutamente preocupados y yo los entiendo pero no lo puedo compartir desde ningún punto de vista en proteger celosamente su modelo de negocio que lo siento mucho y como ha pasado con la música se está muriendo y no lo digo con alegría pues lo que hay internet ha venido para quedarse no lo podemos abolir esto es como me explicaba mi suegra decía yo tenía una amiga que cuando tuvo una hermanita claro la hermanita le molestaba y en un momento le dijo a su madre es muy mona mi hermanita pero si se muriese qué bien estaríamos solos ¿no? dijo así hija pero tu hermano se va a morir pues internet es igual qué bien es que estaríamos solitos ¿eh? aquí la radio, la televisión y la prensa nosotros en el centro pues internet no se va a morir igual no es muy guapa esta hermanita pero pero en fin como ha venido la familia pues vamos a quererla y vamos a estudiarla ¿vale? porque no hay otro remedio ¿más preguntas? comentarios, reflexiones ¿no? adelante adelante vamos primero por ti si queréis y después contigo es más bien un comentario y es que a mí me da la sensación de que este lugar en el mundo donde uno se inuncia y este para qué finalmente podría pensarse que es para qué para conseguir recursos y bueno porque la investigación es un poco va a ir pero yo creo que sí tiene que trascender y tiene que trascender también a las prácticas metodológicas que tenemos yo creo que para qué finalmente un investigador tiene que estar en una inequidad tiene que estar en cambiar el mundo de alguna forma desde tu posición y desde tu tema pero cambiar el mundo porque hay una inequidad y a mí me hace reflexionar mucho también acá en el Cien Javier a que no solo escribir técnicamente sino escribir actualmente pero sí creo y tengo la sensación de que todas estas esta idea de la academia sigue siendo también muy inequitativa y que están ausentes las metodologías participativas y que pensamos en yo soy investigador yo publico un montón de artículos yo y mis objetos de estudio y sobre todo para quienes tenemos trabajamos con comunidades lo hacemos con otras personas estas metodologías académicas también creo que han comenzado a adaptarse y pensarse el método desde esa posición y para qué y mi lugar en el mundo están resolver una equidad finalmente en aportar el vecino y la academia yo creo que también tiene unas deudas serias hay unas deudas porque lo que publicamos no la entiende la mayoría o porque no hacemos esos esfuerzos también de metodologías conjuntas y participativas yo creo que efectivamente las metodologías participativas son una cuenta pendiente ahora mismo en la academia y que en estos últimos años parece que estamos intentando responder a esa deuda toda esta corriente de ciencia ciudadana en este sentido os preguntaría a Carlos y a Pilar vosotros habéis trabajado desde diferentes perspectivas la contribución de otras personas de audiencias de colectivos etcétera quizás no tanto a nivel metodológico pero sí de complemento de objeto de estudio esa contribución a engrandecer a hacer crecer vuestra propia investigación no sé si os podríais comentar alguna experiencia valoraciones completamente de acuerdo con lo que señalas en mi terreno personal sí que es verdad que me muevo en la metodología en los cuerpos metodológicos tradicionales todavía en quali quanti conozco el experimental no me interesa pero si me he de meter me puedo meter me parece interesante en la línea también que apuntaba Javier como trayectoria personal que la investigación es un camino que te permite crecer no es un lugar estático es un feedback continuo y te vas encontrando con nuevas preguntas nuevos retos y tú sientes que eso también está cambiando en ti y en ese sentido personal cuando yo estoy reivindicando con vosotros esta importancia del para qué no deja de ser un cuestionamiento mío personal de lo que he investigado para qué ha servido aunque en mi caso particular llevé las series de ficción que había hecho un análisis cualitativo de contenido llevé unas series de ficción a clases de primero de bachillerato y utilizaba una serie que había analizado y que había publicado pero no sabía de mucho lo utilicé con los chavales de primero de bachillerato para la prevención de relaciones abusivas quizá eso era un apunte de metodología participativa sin que yo todavía conociera el concepto pero bueno ahí estamos en la línea quiero decir con ello de que la investigación también es una mirada curiosa y es un interrogante continuo no interesa tanto la respuesta que te des que a veces es pequeñita sino de qué manera se genera debate en el camino en mi camino personal siempre han habido anécdotas divertidas Javier comentaba las suyas la mía fue en el 2000 y poco cuando empecé a interesarme por las estructuras narrativas del amor romántico en la ficción seriada que queda muy bien pero es estudiar y un compañero querido me dijo ah eso es lo que os va a las mujeres entonces claro me quedé tan así que pensé ay luego siempre pero claro pierdes el momento y dije no, 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 no no es el amor lésbico yo no voy a estudiar la estructura narrativa del amor lésbico voy a estudiar la estructura narrativa del amor romántico heterosexual por lo tanto el otro 50% van a ser los hombres pero ahí quedo no, no fui ágil y entonces bueno de alguna manera eso también yo siento en mi caso personal que me ha transformado a mí como investigadora y como persona en el mundo y también la docencia no nos olvidemos al menos para algunos la primera transferencia de conocimientos se hace en el aula es el lugar privilegiado donde llevas aquello que estás estudiando y aquello en lo que te estás interrogando bueno no sé si lo dejo aquí nosotros ahora estamos trabajando con estudiantes de bachillerato y de ESO estamos en la fase de trabajo de campo de los dos proyectos que yo coordino claro para llegar a los adolescentes a los estudiantes tenemos que pasar a través de las estructuras de las escuelas o sea que tenemos unas cuantas reuniones con los maestros profesores y después el proyecto está pensado en la fase final diseñar una serie de actividades didácticas que los profesores van a poder aplicar en el aula para recuperar una serie de conocimientos competencias que tienen los adolescentes ahora que estamos en esta fase digamos y bueno estamos promediando el trabajo de campo yo creo que queda todavía bastante por hacer ya el hecho de haber salido y haber ido a las escuelas es un baño de realidad bastante importante aparte estamos trabajando con escuelas de Barcelona de fuera de Barcelona pública privada y lamentablemente las diferencias que hay a nivel de infraestructura de tiempo de profesorado son enormes digamos nadie en el equipo se pensaba que iba a encontrar tantas diferencias no pensábamos que el sistema era más homogéneo esperemos que no se amplíen estas diferencias pero yo creo que una deuda pendiente de todo esto bueno ahora vamos a este tipo de intervención que somos los actores somos los investigadores los adolescentes y los profesores los padres tienen que firmar un papel autorizando la investigación nada más yo creo que en el futuro esto hay que ir más allá o sea hay que buscar la vuelta de tuerca de involucrar más a las familias tanto en la parte de investigación como en la parte de output final justamente usted me dice traer un libro de biblioteca de otra biblioteca que era una serie de investigadores que estaban ya hace unos años trabajando en este tipo de proyectos donde realmente se ensucia todo la investigación con la política claro a lo mejor metodológicamente son menos rigurosos pero todavía entraban más a fondo en las cuestiones con los diferentes actores involucrados no quedaba como una cosa de microscopio que uno investigaba como uno que entraba y salía como que había una articulación diferente yo creo que eso sería bueno lo estemos hablando también con el equipo de cara a futuros proyectos armar cosas que involucren a más actores yo quería hacer dos apuntes muy breves al hilo de esto recibo también la crítica quiero decir yo tengo un pie en varios sitios por ejemplo en derecho influyendo se quiere decir darle armas de interpretación a los jueces no servir a la comunidad más modesta pero ha aparecido una palabra que me parece centrada en la investigación y que curiosamente de momento no está dando como resultado propuestas de tesis lo digo porque si alguien se anima que es una palabra que en el mundo anglosajón y francés sobre todo en la economía en el derecho y hace tiempo ya en la historia está de moda que es inequality estudios de desigualdad desigualdad económica no voy no tengo que argumentarlo a ustedes la enorme en el enorme aumento de la desigualdad económica y social que estamos sufriendo en España y en Cataluña y en Europa y por supuesto en otros lugares del mundo y en cambio yo diré que los medios tienen algo que decir sobre esto es decir cómo tratan los medios la igualdad y la desigualdad y cómo la fomentan o no para empezar cuál es la propiedad de los medios de comunicación en manos de quién está esto por seguir comenzando yo estuve en Oxford un curso académico y en mi juventud alocada se me ocurrió pedirle nada menos que Anthony Smith autor de Goodbye Gutenberg que ocurría por allí y era el presidente de Modeling College que participó en un seminario y me dijo muy amablemente que no pero me dio te compastas y habló del año 98 tenía en su escritorio más grande que esta sala del siglo XV con unos tápices medievales magníficos un ordeno último modelo portátil no se veían por el mundo y me dijo ¿sabes lo que es internet? eso que usan mis estudiantes alemanes para comunicarse con su novia le dije profesor y dijo es una buta yo tengo un ordeno último modelo conectado y por supuesto pues es lo que me preocupa lo que me preocupa como británico y como europeo hablo en el año 98 si temo no sé es que cuando leo The Sun que es el periódico más sensacionalista señoritas desnudas etcétera etcétera y barbaridades diversas The Sun es de Rupert Murdoch entonces ¿qué me queda? leer The Times que es el gran periódico el broadsheet pero es que The Times es de Rupert Murdoch es decir que yo solo leo lo que Rupert Murdoch quiere que lea y no leo lo que a Rupert Murdoch no le interesa que lea y eso me preocupa e internet no lo está solucionando lo está empeorando me dijo por no hablar de Berlusconi año 98 ¿de acuerdo? y seguimos sin hacer muchos estudios de desigualdad yo tengo la sospecha de que es porque no queremos ser tildados de socialistas o podemitas o comunistas a mí como hemos tomado me da igual porque mi gran héroe académico es Eric Hobsbaw que era militantemente comunista además de intérprete de clarinete por supuesto me da francamente igual así que si a alguien se anima y no le importa ser tildado de rojo peligroso y subversivo yo creo que hay un campo magnífico en Oxford poco sospechoso de en fin veleidades comunistas hace unos años que es uno de los temas centrales de investigación yo quería pedir si pudieran ahondar un poco más en la dificultad metodológica que representa estudiar objetos que se están constantemente moviendo cambiando evolucionando hace rato decía Carlos estamos en la explosión pero eso mismo hace que sea muy difícil lo que decía Javier hace que sea muy difícil lo complicado moverse ahora doy la palabra a mis compañeros por eso me apunte es que siempre investigamos cosas que se mueven porque investigamos el cambio si no lo que hacemos es fotos fijas por suerte las tesis ahora hay que hacerla en 3 años porque antes duraban 15 entonces uno empezaba voy a estudiar un nuevo medio voy a estudiar el browser y cuando terminaba la tesis el browser ese no existía más ahora lo que pasa claro estudiamos el cambio pero que cambio nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un cambio tan acelerado a nivel de la comunicación interfase dispositivo es una locura una cosa que no dije antes digo bueno no inmolarse en nombre de la metodología yo creo que lo importante es hacer buenas preguntas de investigación y a partir de ahí derivar las teorías que te sirven y las metodologías que te sirven yo creo que esto de moverse sin prejuicios en el mundo metodológico en función de las preguntas que uno quiere responder ayuda por lo menos a a contrarrestar esta velocidad lo que pasa bueno estamos estamos condenados es muy rápido esto y seguramente habrá tesis que se harán en tres años y que entre el momento que se eligió la muestra se procesó todo a lo mejor eso ya cambió seguramente pero bueno es el tiempo que nos toca vivir yo prefiero esto y no lo otro que era más tristático más lento me gusta esto pero claro es eso yo creo que bueno es el coste que tenemos que pagar por investigar estos procesos seguramente un paleontólogo tiene menos problema con los fósiles tiene millones de años para decantar sus reflexiones y su análisis y el fósil está siempre ahí pero no los historiadores les puedo recomendar otro libro que me dirán que soy antiguo tampoco tengo ningún prejuicio sobre esto mis hijas me lo dicen habitualmente y se puede que no se grandicen durante muchos años Robert Darnton sobre el movimiento revolucionario y la información en 1780 1790 de cómo se propagaban los rumores y noticias en los bosques de Luxemburgo en París no hay ninguna diferencia con el mundo actual salvo salvo no tenía internet pero en el fondo es lo mismo ahora es más rápido y es global hay un estudio buenísimo de Stanford que hicieron con Big Data las cartas de los filósofos iluministas en el siglo XVIII hicieron un mapa entonces se puede ver en un mapa sobre todo de Europa de Estados Unidos de quién se comunicaba con quién los que estaban exiliados en Suiza en Ginebra le mandaban cartas de París o sea claro uno lo ve ahora y parecen tweets pero claro eso en realidad iba en cámara lenta comparado con la velocidad de ahora pero no a ver el tema de las redes existieron siempre redes de conversación redes intelectuales lo que pasa claro funcionaban a un ritmo mucho más lento antes de la imprenta si uno quería consultar un libro como en el nombre de la rosa había que cruzar toda Europa mula para ir a un escriptorio donde tenían la copia del libro ya la imprenta aceleró bastante eso pero bueno ahora estamos en un momento de comunicación casi instantánea lo cual genera otra cosa también porque incorporamos en el mundo académico terminamos incorporando dinámicas del mundo del marketing como que los conceptos pasan de moda muy rápido yo creo que la investigación tiene otro ritmo las teorías tienen otro ritmo también tenemos que defender cierta lentitud en nuestro trabajo porque si no podemos estar siempre corriendo al ritmo del mobile conference acá que sacan un aparatito nuevo cada semana no se puede investigar mucho se puede profundizar o sea que también si podemos digamos guardemos nuestro tiempo también de reflexión y de preparación justo yo he pensado justo yo he pensado en esto último es una tensión perpetua ese miedo a que el tema de estudio quede ya olvidado y periclitado porque se ha cerrado porque ahora hay algo más de moda dices pero tienes que mantener también la dignidad si tú consideras que eso sigue siendo importante tú lo vas a seguir estudiando para eso también la tensión continua de para qué lo estás estudiando eso es verdad y luego yo estoy completamente de acuerdo con esto último que apuntaba Carlos yo defiendo la importancia del método pero no me aferro a ese timón con cadenas es un instrumento el cómo es un instrumento y eso me da tranquilidad cómo se han hecho esas investigaciones similares y yo voy a adaptar o no ese cuestionario esa metodología cualitativa bueno me inspira me ayuda pero luego hay una hay algo que me parece me parece prioritario también antes que el método que es la lectura de libros del pensamiento dónde se genera pensamiento porque sí que es verdad que a veces uno tiene la sensación la sensación incómoda que está generando datos eso es una cosa que es describir generar datos y falta ese reto que es esto qué significa qué valor le damos qué me hace pensar y eso es mucho más lento eso es mucho más lento entonces estás en esa tensión continua en que el tema sea de interés porque también a veces hay que venderlo para planes nacionales planes europeos pero a la vez tienes que abstraerte separarte y pensar pero vamos a ver vamos a ver qué se está diciendo en otras disciplinas de otras maneras en ensayos en libros que no trabajan datos pero generan pensamiento y ahí nos movemos yo sería incapaz de dar una plantilla esto se hace así quizá en las ciencias experimentales y lo dudo y lo dudo porque también los biólogos se plantean cuestiones éticas cuestiones sociológicas así que lo dudo pero en nuestro terreno desde luego es una tensión yo diría irresoluble pero hay que conllevarla pienso que forma parte del camino simplemente un aporte sobre las cartas nos sorprende saber no la velocidad efectivamente el correo postal era mucho más lento pero la magnitud del intercambio de información en general y solamente de noticias en siglos pasados Erasmo de Rotterdam decía en una carta precisamente que consumía más de la mitad de su tiempo más de la mitad de su tiempo diario en escribir cartas escribía entre 40 y 80 al día ¿cuántos e-mails escriben ustedes? nos quedan poquísimos minutos había una palabra comprometida no sé si hay más cuestiones en cualquier caso casi recomendaría acabar aquí como disponemos también del foro habitual para comunicarnos incluso de los mails pues si queda algo pendiente nos podemos dirigir a los participantes pueden mandarnos cartas exacto incluso palomas mensajeras ¿no? en algún caso adelante cuando quieras bueno gracias gracias y felicitar a los organizadores del evento por este extraordinario foro una crítica emulando una crítica muy saludable además muy amigable emulando la actitud crítica del Nobel el profesor tiene que ver tiene que ver con una lógica de poder como lo dijeron hace un momento yo pienso en investigación y a mi me parece que la investigación no necesariamente tiene que resolver problemas en la vida cotidiana la búsqueda de proyectos o la búsqueda de financiamiento con recursos públicos para la investigación evidentemente que tiene que tener una correspondencia como decía el profesor escolar y con la sociedad misma pero en realidad la investigación lo que tendría que buscar es generar conocimiento y a partir de la generación de conocimiento pues encontrar diversas maneras de aplicación que no necesariamente tengan que corresponderse con la realidad yo me imagino por ejemplo la investigación en física cuántica por ejemplo que es eminentemente son eminentemente abstractas a partir de una ciencia digamos comúnmente aceptada como las matemáticas una ciencia formal a diferencia de los planteamientos en ciencias sociales y bueno por ejemplo si comparamos la ciencia que se hace o la investigación que se hace en Estados Unidos por ejemplo pues habría que revisar concatenando esto con el comentario del profesor Díaz Nozzi de la anécdota que nos decía de quiénes serán los propietarios de los medios de comunicación pues quién financia la investigación universitaria en Estados Unidos por ejemplo si nos ponemos a revisar los modelos de financiación de investigación en los diferentes países en las diferentes corrientes de pensamiento vamos a tener una relación casi causa y efecto de qué tipo de investigación tenemos y luego establecer una diferenciación entre cibermedios o periodismo es decir comunicación o periodismo en Latinoamérica por ejemplo tenemos una tradición más global de la comunicación del periodismo como un subsistema de la comunicación y acá hay una tradición más del periodismo casi como sinónimo de comunicación y entonces ahí es donde también las corrientes de pensamiento empiezan a marcar divergencias en este sentido entonces bueno esa es una opinión y mi pregunta sería para cualquiera del panel que todos son grandes expertos ¿qué les parece en este sentido el diseño o la propuesta de diversas metodologías para el análisis en cibermedios particularmente en redes sociales digitales por ejemplo hoy en día no hay una metodología clara al menos en los 100 papers que yo he revisado acerca de cómo hacer una investigación sobre redes sociales digitales en el ámbito de la comunicación no existe una convención que diga esta metodología para el análisis de redes sociales es decir hay metodología cuantitativa no hay pero no hay una metodología para la investigación en esto entonces ¿qué opinión les merece Labra o si existe a lo mejor yo no la conozco y bueno por otro lado cómo se podría digamos hacer una búsqueda o un planteamiento más rector de estas metodologías muchas gracias os pediría la máxima brevedad por favor para no ser breve no nos olvidemos bueno la verdad es que luego siempre saldré pensando que tendría que haber matizado todas las cosas que he dicho pero vamos allá vamos a un matiz la metodología que he dicho antes que es un instrumento significa que en función de la pregunta que yo me haga puede utilizar diferente utilizaré una una metodología u otra por lo tanto no tenemos por qué pensar que haya una metodología predominante en función del tema depende de cómo me pregunto yo ese tema necesito o me es más fácil o me es más útil esa metodología u otra pero justo con ello y enlazando con el inicio de tu intervención incluso en esto también entran los instrumentos del poder científico el poder anglosajón lo ha transformado todo en poder cuantitativo y todo lo que no es cuantitativo y experimental parece que no sirve y los que venimos de metodologías cualitativas porque es la voz del otro nos encontramos como voces pequeñitas que son miradas desde la altura de la arrogancia o sea que ahí ahí está todavía todo es una mezcolanza de temas en este sentido no sé si te doy respuesta porque a veces es una pregunta que abre más preguntas y más cuestionamientos por mi parte una parte de acuerdo con Pilar Meridín aparte de desacuerdo efectivamente es obvio depende de la pregunta y de los objetivos de investigación antes de plantear el tema mis alumnos de máster saben que hay un tema un tema pequeño y un tema grande y depende que uno sea francés solo hace el tema grande y se columpia y si es inglés coge un tema pequeño para intentar explicar una parte del tema grande de acuerdo por tanto depende también del punto de vista interpretativo en principio sobre redes sociales hay un cierto predominio de preguntas que tienen que ver con el funcionamiento de las comunidades y por tanto se emplean en principio para resolver esas preguntas metodologías relacionadas con la observación con lo que se llama la etnografía o la etnografía virtual hay dos corrientes principales a uno le puede gustar más una u otra y después están los focus groups naturalmente o las entrevistas o lo que sea las dificultades intrínsecas vienen de definir el grupo social y que al ser un grupo no físico no presencial no tangible acceder presencialmente a ellos para por ejemplo hacer entrevistas suele ser complicado no estoy del todo de acuerdo en lo que ha dicho Pilar Medina de que el predominio del paradigma anglosajón lleva a una preponderancia de la metodología experimental y contentativa por ejemplo esto no es verdad para la historia en absoluto en absoluto lo es es decir ellos son puramente cualitativos y lo que si ponen en acento y critican bastante al mundo al mundo latino o a esa mentalidad que se tenía en un tiempo del mundo latino porque los discípulos de buena parte de los historiadores sociales ingleses son latinos precisamente italianos por ejemplo y españoles es ser poco sistemático es decir los ingleses se enfocan mucho en un tema muy concreto en un aspecto muy concreto porque intentan ser muy exhaustivos en las fuentes del tipo que sean cuantitativas cualitativas eso les es igual si es verdad que los americanos o buena parte de algunas ciencias sociales del paradigma americanos son más cuantitativistas por ejemplo lo era la economía lo era la economía no sé si lo es tanto porque la economía dista mucho de ser una ciencia exacta y está absolutamente condicionada como es natural y es perfectamente lícito por la ideología de cada uno y si no por citar nombres conocidos vayanse ustedes a personas tan reconocidas en su método y ellos nunca lo ocultan como Salai Martín que es más bien neoliberal él dice que no es neoliberal es liberal y tiene todo el derecho o su compañero de universidad o su compañero de universidad Paul Krugman y Oswald Stiglitz ambos primeros nobles que son absolutamente contrarios al neoliberalismo y ambos igualmente brillantes yo recuerdo una intervención por ejemplo de Salai Martín lo digo porque él es un profesor de Colombia Estados Unidos y de la pompefabra cuando le preguntaron sobre el economista de moda que es Toma Piketty que obviamente es de izquierdas y es un francés que escribe en francés y en inglés y publica libros y en revistas y que es metodológicamente impecable Salai Martín dijo no estoy nada de acuerdo con él nada ahora bien y esto es importante lo dijo en televisión tienes que lo remarque desde el punto de vista de la metodología es impecable porque para empezar es transparente en sus fuentes yo diría que esto es la ciencia no, tú te preguntas cuál es la metodología para estudiar las redes sociales y yo te puedo preguntar cuál es la metodología para estudiar la televisión te puedo dar 100 papers sobre televisión y vas a encontrar estudios de corte económico estudios de corte semiótico sobre teoría de meditación las rutinas productivas las audiencias cuánto y cuál es lo mismo o sea ahí volvemos al tema de las preguntas como gran orientación está el libro de la José Van Dyck que ella propone seis modelos que abarca seis puertas de entrada digamos al tema de las redes sociales no profundiza en ninguna pero digamos propone un modelo que abarcaría muchas cosas obviamente después habría que elegir alguna de estas yo creo ella propone un método más que un método una visión integral y lo aplica a Flick que era un YouTube o un par de redes el libro se llama La cultura de la conectividad The culture of connectivity pero bueno yo creo que va por ahí no es que hay un método para estudiar el cine o un método para estudiar la red y un método de la televisión depende de qué aspecto uno quiere analizar Muy bien pues no sé si conocéis esa frase de Chaplin que dice que el tiempo es el mejor autor porque siempre pone el final perfecto el tiempo nos ha puesto el final perfecto en cualquier caso muchísimas gracias por vuestra asistencia por vuestra participación recordad que tenemos una nueva sesión el 24 de mayo si no me equivoco sobre métodos creativos de investigación en comunicación social así que os esperamos allí gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.